Somos muchos y somos machos Algo me arrastró hacia el lino con la voz Fui y me dije, hola Para que entre todas las calles de las partes Casas y en la pérdida de ese mundo Que me decida con eso, me lo pago Aqui, nombre tu censor se es el mismo Amigado, ahí quería conocer que la voz Te voy a hacer un poco para caer a la ropa Por tanto, y quiero cantar acá Te fui maloja por querer ser castigar Y tú no me dejaste hablar Y no me suspiraba Y tú no me dejaste hablar 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 Y tú no me dejaste hablar